Vamos a dar un pequeño giro, vamos a hablar ahora de los formatos audiovisuales que están en constante evolución y de hecho es habitual que surjan nuevas posibilidades. Hablábamos antes de todas las posibilidades que tenéis en el BBF, con todas las empresas que hay de innovación en diferentes ámbitos, pero me gustaría hablar de la experimentación y la expresión a través de estas novedades tecnológicas. En este sentido, ¿es posible la creatividad y la innovación hacia esas tecnologías o son las tecnologías las que fomentan que artistas y creadores encuentren nuevos caminos a explorar? Por ejemplo, me gustaría que me hablaras muy especialmente del trabajo que a veces estás desarrollando en Next Stage. Bueno, yo en la industria del audiovisual lo primero que he visto han sido gaps, como un montón de huecos por donde dentro de la cadena de valor potenciarlos. Lo primero que hice fue investigar. Me pasé varios años investigando o teorizando sobre justamente qué estaba pasando en cada uno de estos compartimentos estancos que antes mencionábamos, en la creatividad, en el desarrollo, en la producción, en la distribución y en la exhibición. Y en cada uno de ellos veía una desconexión. O sea, realmente no había una comunicación, no había algún agente conector que industrialice o que fomente la industria. Entonces, claro, en el País Vasco, por citar un ejemplo, pero bueno, lo he visto en muchos más sitios, lo que ha pasado es eso, ¿no? Como que necesitamos conectar cada uno de estos procesos. Y lo que me he dado cuenta es que no había una escucha activa de los propios productores. Es decir, yo como productor creaba un contenido, una forma creativa, pues vamos a suponer, pues una... Se me ocurrió una idea para hacer una serie de bicicletas que las arreglaban y era un tipo de reality shop, ¿no? Vale, perfecto. Era una idea mía, una idea de Elvio que venía de mí mismo, de mi experiencia y de mi memoria residual. Y con eso generaba esa idea. Y digo, hostia, claro, esto hay que testarlo, ¿no? De alguna forma, yo no he escuchado al consumidor final si realmente le va a interesar o no esto. Las agencias tradicionalmente lo que hacían eran, pues, focus group, encuestas, ponían a prueba o generaban situaciones para atender cómo llegaba a estos contenidos de televisión o incluso los grandes estudios de forma interna también lo hacían y escuchaban, ¿no?, todo el tiempo para saber qué quería el usuario. Entonces, me pregunté y me contesté a mí mismo que lo importante sería lanzar un reto a la audiencia y que ellos nos digan qué quieren ver. La idea fue justamente fomentando el uso de esta tecnología, que esto es maravilloso, que condensa un montón de conocimiento y capacidades. Lo que hicimos es pedirle a la gente que nos mande un vídeo selfie, que se grabe a mí mismo, en vez de hacer un selfie para hablar de que estaba de vacaciones, que nos cuente su idea, es decir, qué le gustaría, ¿no? Porque yo siempre que iba a un bar o veía una película, siempre tenía un familiar o un amigo que me comentaba, pues, a mí se me ocurre una idea para, pues, claro, todo ese caldo de cultivo creativo que está presente en la sociedad con gente que no trabaja en nuestro medio, tenemos que, de alguna forma, canalizarlo. Y el vídeo selfie fue una herramienta fundamental, porque unimos tecnología y democratización justamente en esta escucha activa. El fruto de esto fueron 100 vídeos que nos mandaron diversas personas, que entraron en el filtro, porque, claro, había que pasar un filtro, porque no todas las ideas valían, seguramente muchas ya estaban hechas, muchas ideas que creemos que son originales, luego, investigando, nos damos cuenta que no. Pero, bueno, entraron de esas 100 alrededor de 80, las publicamos en internet y preguntamos a la red qué opinaban de ellas. Y según el nivel de interacción, pues, íbamos detectando cuáles generaban más interés. Creamos una herramienta, que es una herramienta entre matemática y también subjetiva, porque va a ir un grupo de expertos, vinculando ambas. Utilizamos una serie de inputs que valoraban el nivel de interacción, utilizando las métricas y el Big Data que nos generan las redes sociales. Utilizamos el Big Data, valoramos el nivel de interacción, incluso la cantidad de comentarios, las reproducciones, el impacto. Luego, un grupo de expertos, analizamos a nivel creativo si eso era viable económicamente, si tenía algún tipo de fundamento o un negocio detrás, porque es algo también de los gaps que hemos detectado que no existe en el mundo creativo. Se piensa en la idea, no en la forma de monetizar. Valorando toda esta serie de datos, terminamos seleccionando a 20. De estas 20, ya en una segunda criba decidimos que 5 entraban en la residencia. Generamos una residencia de alto rendimiento en el edificio de innovación y estuvimos una semana con cada una de estas personas. Gente desde periodista hasta un presentador, hasta un chico de diseño gráfico, quiero decir, personas con sus trabajos y sus vidas que han tenido la capacidad y la oportunidad de interactuar en una residencia tan interesante como la de Next Station. Y vinculamos una metodología que es la que mencionaba antes, que es propia de Luis Berasategui y nosotros como equipo, que de alguna forma definimos las sesiones para que acelere el proceso. Es decir, entendemos que un proceso de aceleración en la creatividad también es muy importante para saber si eso es viable o no. Terminamos la residencia, encantados, podéis ver en internet, pues fascinados todos, emocionados, porque era algo que no habíamos hecho ninguno, creemos de hecho que no se ha hecho. Y la gente se ha quedado encantada, se ha dado cuenta que incluso alguno quiere dedicarse a ello, porque ha visto el negocio, porque realmente es un negocio. Escribir un guión es un negocio. Y lo que se generó, el producto final que se generó a partir de la residencia fue una biblia de proyecto, una biblia es un dossier completo, en profundidad, donde se ven los aspectos no solo creativos, técnicos, el arco dramático de la serie y también el aspecto de viabilidad económica, que era para nosotros fundamental, porque a la hora de sentarme con un productor, vender esos formatos o ideas, tienen que tener un análisis en profundidad de cómo va a revertir esa inversión. Entonces creemos que hemos hecho un muy buen trabajo, vamos ya por una segunda convocatoria para el mes siguiente y esperamos hacer dos al año. Habéis aprovechado totalmente las nuevas tecnologías en el proyecto, sin duda, pero ¿cuáles son los formatos audiovisuales más jóvenes o los que tienen más posibilidades o más potencial de desarrollar ahora mismo? Ahora mismo, la realidad virtual se presenta como un negocio totalmente inexplorado. O sea, no se sabe, sin ser exacta, qué cantidad de porcentaje de la población va a absorberlo como modo de consumo, pero sí que va a tener un nicho muy claro. O sea, Facebook, Google, bueno, Amazon, están invirtiendo ahora mismo en realidad virtual, pero invirtiendo cientos de millones y quieren liderar el nuevo cambio, de cómo consumimos. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, Snapchat es un formato en sí mismo. Generamos contenidos audiovisuales, generamos impacto de nuestra marca como personas o profesionales en la red, Facebook también, Instagram también, LinkedIn también, y son todas diferentes plataformas que nos permiten, de alguna forma, generar una impresión de nosotros mismos. Y hay mucha gente que lo está aprovechando, pero creo que es una minoría y creo que todavía se puede utilizar en los próximos cinco años, se va a exprimir junto al vídeo todo el uso de estas plataformas. Como conjunto, ¿no? Todas estas plataformas. Sí. Sobre todo por el aspecto del yo digital que comentabas. Correcto. Sí, es fundamental tener el control, el control absoluto de la imagen que damos y ser nuestro propio departamento comercial de nosotros mismos. Es decir, que ahora mismo, si tenemos cinco redes, no podemos dar un mensaje similar a cada una de ellas. Tenemos que hablarle a cada uno de nuestros usuarios finales de una forma diferente. Y esa es nuestra capacidad de posicionarnos en la red. Pero es complejo, porque tienes que conocer cada plataforma, tienes que tener casi una estrategia de comunicación para cada plataforma. Sí, sí, sí. Y de creación. Sí, sí. Pero creo firmemente que hay que hacer una campaña de comunicación de nosotros mismos. Es algo que nadie nos ha enseñado. Es una, mejorar las habilidades de oratoria, intentar ponernos a prueba delante y detrás de cámara, no solo detrás de cámara, sino delante. Muy importante, si sois artistas, que pretendéis llegar a un museo y hablar durante X tiempo delante de mucha gente, pues tener la capacidad de transmitir la verdad de nuestro proceso creativo y del final, que es la obra. Pero no solo eso, eso es un apartado mínimo de todo lo que hay ahora, de las capacidades que podemos desarrollar. Es un momento, para mí, inspirador. O sea, yo soñaba con esto cuando era pequeño y hoy tengo la capacidad de, con el móvil, de pegarle un objeto a mi cara, moverme y que esté pegado. Solo con un... Me parece increíble. Hay cosas increíbles ahora mismo. ¿Y cuál es la clave? ¿De dónde viene el éxito de estas plataformas, de la web social, de lo viral? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto no lo sé. El secreto no lo sabe nadie. Pero sí que tenemos claves que vuelven al principio y que es la comunicación. Es decir, no dejamos de ser esas personas primitivas que nos relacionamos casi de la misma forma que hace 10 años. Simplemente hemos integrado un dispositivo externo, un perisférico, que nos permite entrar en comunión con diferentes formas de consumir la información. Pero seguimos o mantenemos la arquitectura social bastante rígida al pasado. Todavía no nos hemos digitalizado del todo. Entonces, tenemos muchísimo... Perdón, me repites la pregunta porque creo que... Sí, no, que te preguntaba sobre las claves del éxito de la web social, de lo viral. Sí, porque es que me quedo pensando internamente que en realidad no hay secreto porque es la capacidad que tenemos nosotros de utilizar nuestra... Lo que decía antes, nuestras habilidades es de convencer, de transmitir verdad y romper la pantalla. La pantalla es el filtro. Da igual cómo lo consuma el que está detrás, ¿no? Es decir, lo que importa es que lo que digamos sea verdad, que lo que generamos sea un contenido que realmente emocione, que transforme y que genere un cambio. Entonces, para mí es fundamental olvidarnos de los filtros, pensar en lo que vamos a transmitir, volver a lo que decía al principio que es el autoconocimiento y desde ese lugar aprovechar y magnificar todos estos filtros que nos permiten llegar a más gente. Entonces, ¿cómo lo hagamos? Va a depender de cómo querramos desarrollar nuestras capacidades. Una webserie nos permite crear una realidad alternativa a la que podamos criticar la sociedad o que podamos de alguna forma poner en valor también ciertos valores que nosotros en los que creemos tenemos la publicidad para convencer a un usuario que consuma una marca podemos como se hacía antes engañarle o podemos desde la verdad convencerle. Entonces, creo que son dos formas de hacer y se están viendo muchísimo. Hay muchísima gente los youtubers por ejemplo que es algo que está muy inventado ahora los youtubers son personas que han descubierto que siendo ellos mismos generan un negocio. Yo me siento en un sofá pongo la cámara hablo durante 20 minutos le recorto un poco lo que no me gusta lo publico y la gente consume eso y me pagan por ello. ¿Por qué tiene éxito? Porque ninguno de ellos tiene un filtro es decir, no se preocupan por los filtros por las cámaras sino se preocupan por el mensaje y ahí está la clave de lo que vengo sosteniendo e insistiendo muchísimo que es en que el mensaje sea verdadero que lo que transmitamos fomente un cambio una transformación o al menos cuestione algo. Hemos referenciado los compartimentos estancos en los que están algunos formatos de alguna manera de entender la creación pero realmente el cine y la videocreación o la web social están tan alejados unos de otros? No, yo creo que está todo interconectado lo hemos dicho antes la interconexión ahora mismo es como consumimos y como creamos y sí que hay un se está muchísima gente está mal entendiendo el fenómeno transmedia como un género en sí mismo y no lo es una webserie en realidad lo es una serie de Netflix porque Netflix está creando contenidos para que lo consumamos de forma digital de hecho se están creando películas que no se exhiben ahora mismo hay un gran problema con las exhibidoras y con las salas porque el gap que está habiendo es mayor la gente no va al cine porque ya puede consumirlo de forma digital Netflix por contrato pide que no se exhiba en salas entonces ahora mismo estamos sumidos de una polémica muy grande que Francia por ejemplo ha puesto unas restricciones y yo creo que se va a ir multiplicando por todo el mundo para mantener justamente la red de salas y que podamos ir de forma colectiva ver una película pero sí que está pasando esto de que todo lo que estamos haciendo en realidad es webserie que es publicidad responsiva que es multiformato entonces yo lo que creo es que lo que hay que hacer es intentar jugar con todas ellas y crear un universo narrativo en torno a la temática y utilizando todos los formatos entonces crees que puede ser más interesante crear una idea y que el desarrollo te lleve al formato final correcto Star Trek por ejemplo es un universo y ese universo la gente consume lo que quiere en donde quiere Disney ha sido un precursor o ya sea un genio del marketing porque creaba universos universos narrativos es decir el personaje del pato Donald lo recuerdas dentro de un universo narrativo que es Disney Marvel lo está haciendo DC Comics lo está haciendo y todos están apuntando a este carro del universo es decir los creativos ahora ya no es un guionista que genera una serie solo de 15 capítulos y se acaba allí no ahora se genera un universo en el que hay muchísimos guionistas son equipos de guionistas que trabajan para generar ese universo Breaking Bad son 7 guionistas bueno innumerables experiencias hay y se puede bucear por internet y consultar pero creo que esa es la clave pensar en el macro para luego pensar en el micro y ya vamos a la última pregunta por lo menos por mi parte luego ya si el público quiere intervenir va a tener la oportunidad pero por tu experiencia ¿hay diferencias creativas según el lugar geográfico en el que estés te condiciona creativamente tu lugar de residencia? ahora vivimos como en islas digitales que nos permiten de alguna forma desvincularnos de la realidad y genera esa comunidad que hablábamos al principio es decir yo creo que donde vives y como te relacionas es muy importante en estos procesos creativos justamente porque tú para crear necesitas un entorno elevado en el que no sucedan ciertas cosas entonces para estar en esa nube y crear esa atmósfera necesitas primero de rodearte de gente mejor que tú de rodearte de gente todo el tiempo de generar ese diálogo constante y de abrir estas ideas que tienes para que justamente en ese proceso primigenio y germinal aprovechar el máximo de toda esta red digital o física que te provea del máximo de información entonces claro que eso te va a marcar va a marcar tu personalidad profesional y eso es muy importante definirlo rodeándote y cuidando ese entorno y repitiendo los pasos de forma diaria o semanal como tú quieras proceder pero lo importante es crear un entorno que te cuide y que te arrope en ese proceso tan débil que es la creatividad en esos momentos de parto es fundamental estar rodeado y creo que sí que sí que afecta ¿y cómo lo habéis conseguido materializar en Débilo? por ejemplo bueno yo venía de Buenos Aires llegaba a Bilbao en Buenos Aires tenía una red muy desarrollada física y digital en mi vida profesional y personal y claro al llegar a otro país pues detecté que no conocía a nadie que realmente llevaba tiempo las relaciones llevan tiempo establecer un sistema de confianza por afinidad que es como nos relacionamos a nivel organizacional en las sociedades se cimentan siempre en la afinidad y la afinidad depende de muchos factores entonces lo primero que detecté es que me iba a llevar un proceso de tiempo a adaptarme a la idiosincrasia del país donde estaba recoger esa experiencia residual que yo traía de Argentina e implementarla también en esta nueva experiencia que iba a generar aquí pero lo fundamental es que me di cuenta es que el mundo del cine en ese momento era solo del cine no del audiovisual no tenía un mundo físico no existía un mundo físico en el que yo relacionarme y decir hola buenas tardes soy Elvio hago esto y quiero hacer esto claro no hay un mundo físico en ninguna ciudad hay un templo del cine en el que podamos relacionarnos y eso fue lo primero que me hizo un clic muy potente a la hora de comenzar esta nueva red que podía generar de cero tuve la suerte de conocer a una persona en particular que terminó siendo el director de fotografía de mi película y esa persona fue la que me fue abriendo ramificando estas relaciones y yo fui creando este entorno del que hablaba antes un entorno en el que podía generar equipos de trabajo generar equipos creativos y que se fue de forma exponencial creciendo justamente porque yo lo potenciaba entonces cuando escribí la teoría de lo que iba a ser Develop era una comunidad física que nos íbamos a reunir no una vez al año como en un festival pues yo cada año voy al festival de San Sebastián hago contactos pero eso es un pico de caliente que dura una semana y luego muere durante el año queríamos generar una constancia en el tiempo y músculo para la industria entonces generar eso fue fundamental generar debate que la gente comparta sus experiencias suena un poco raro pero hace dos años la gente no quería contar sus experiencias porque creía que sus trucos iban a ser absorbidos por otros y que iban a competir en este sistema de competitividad neoliberal pues se sentían pues ¿no? como con miedo temerosos nos costó un tiempo que la gente empiece a adoptar una posición bastante más positiva y permeable generamos una red estable en la que nos reunimos todos los meses fruto de eso generamos proyectos en colaboración muchísimos profesionales empezaron a generar sociedades y proyectos que se transformaron en empresas se transformaron en proyectos puntuales y eso sigue creciendo a día de hoy a día de hoy tenemos el espacio en el BBF físico en el que nos reunimos y damos justamente esto que una persona que viene de La Rioja que viene de Madrid que viene de Barcelona me llama me dice Elvio necesito esto pues toma ven interactuamos y nos ayudamos entonces ponerle cara a una persona que te abra estas capacidades de relacionarte creo que es fundamental y esto lo hemos logrado ya en Bilbao y está siendo ya realmente un modelo que queremos seguir exportando porque creemos que es fundamental para desarrollar industria y la industria que viene que va a ser muchísimo más democratizada y con muchísimos más profesionales en activo hemos firmado un convenio con la Asociación de Innovación Audiovisual de Madrid es un convenio oficial somos una asociación lo cual todo lo que generamos revierte en la industria con nuevos proyectos y seguimos generando como el Máster de Innovación Audiovisual diferentes cápsulas educativas de divulgación colaboramos con festivales y ayudamos a que la industria pues crezca de alguna forma pues perfecto y yo creo que le vamos a dar un aplauso a Elvio muchísimas gracias por estar esta mañana hoy aquí muchísimas gracias gracias muchas 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 gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.